Hola, buenas a todos amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Iberia, el DLC Y vamos a continuar El otro ya conseguimos ya la quinta y última gema Así que hoy supongo que tendremos que ir a la tumba Para exhumar a Franco, así que lo he dicho esto Vamos con el vídeo Pues aquí estamos donde lo dejamos y vamos a salir de la mansión Pablemos Que supongo que estará aquí, Pedrito Perro Sánchez Que me dice, ese que tal llevas la búsqueda de esas gemas Flogar, estuve hablando con el profesor Unamuno Y me comentó que te habías pasado por aquí Vaya, en serio ya has conseguido Renir todas las gemas y encima has conseguido que sin deshaber de iglesias Deje de darme por saco Desde luego tuve un ojo a la hora de pedirte ayuda Has demostrado lo que vales con creces Unamuno me dijo que nos veríamos en la tumba de Franco Si todo había ido bien aquí Ya sabes, cerca de la entrada de la liga Pokémon en el Valle de los Queridos Por fin lograremos sacar el cadáver del caudillo de su lugar Todos los síberos progresistas estarán de mirado Mi gloria será eterna Nos vemos allí, Flogar Vámonos Vale, vamos a volar Directamente Me dejó Pocho, eh, ¿dónde está? Aquí, Farfetch Vamos a volar directamente Bueno, estamos en Madrid Vamos a Madrid No, bueno, sí, sí Vamos a Madrid Vamos a curar aquí mismo Velocidad ultra rápida Y directamente nos vamos hacia el Valle de los Caídos Y Nos metemos en la cueva Y vamos a exhumar A Don Francisco A Don Francisco Franco Vale, volamos Vamos bien de nivel Vamos bastante bien de nivel Y let's go Vale, eso está hecho Ahí están los devox Vamos por la izquierda abajo Sierra de Guadarrama Ahí está Bajemos Y vamos a la cueva escondida Wow, 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 wow Ahí está Por aquí Hicimos el sudiado de mi audio De pagar la pasta No sé si aquí Aquí o arriba No me acuerdo Vale, tumba de Francisco Vamos a buscar Hola Ahí están Por fin has llegado Flogar Ya estaba empezando a preocuparme Hoy por fin será un día glorioso Para los íberos progresistas La verdad es que esperar Junto a este señor Y su ego No ha sido excesivamente agradable Todo sea por hacer justicia Y honrar la memoria De todos los íberos Que descansan en este lugar San de la ideología que sean Estoy muy impaciente Flogar Veamos si esa mano de Santa Teresa Vale algo más Que mis promesas electorales Perro Sánchez Coge la mano de Santa Teresa Y se abre la puerta Por fin Después de tantos años No te dan deprisa ¿Quién será? Señor Abascal, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Venga el Macazo Que frustró Nuestro plan migratorio De Ciudad y Melilla Ha hecho buenos amigos Y tú Sánchez Nunca he visto Una persona con tanta ansiedad De poder Nosotros convertidos En el presidente de la región Siendo un mentiroso Sin escrúpulos Siento que ahora Quien se van a ciar En el orden De nuestro amado Caudillo El equipo Cajano Se mostraba impasible Ante tales afrentas Me presento como candidato Para devolverle la voz A los íberos Protegeremos los restos De Franco Con coraje y valentía Me dejan pasar así como así Vale, han entrado No puede ser Después de todo el esfuerzo Aquí invertido En conseguir la mano Y las gemas No puedo dejar escapar Esta oportunidad Nadie me tendrá No sé por qué Pero todo esto Me da muy mala espina La verdad es que Perro Sánchez Siempre ha sido bastante caótico Pero le veo especialmente Desesperado en esta ocasión Imagino que querrás llegar Al final de este asunto Pero las cosas parece que se van a poner Bastante feas Ten mucho cuidado Flocara Tenemos cuidaditos Unamuno Vale, estamos en la tumba De Francisco Así que vamos a ver Qué hay Supongo que es un poco Laberinto Vamos a hablar Contra toda esta gente De box Déjame demostrarte El poder de los auténticos Pokémon Iberos Equipo Caja Tauros Look right Intimidamos E intimidamos Vale Aquí vamos a cambiar Vamos a meter a Que es fantasma No me hará nada Si me hace algún Derribo, por ejemplo Y Boca Harrow Colpe crítico Súper efectivo Me encanta Periscopio Con Enviamos a Ludicolo O sea Enviá a Ludicolo Sí Con Lurray, claro Estaba yo pensando que Ludicolo Es este, el de acero, ahí está Intimidamos Uy, terremoto A ti Terremoto Hasta luego Vale, otro fósil, creo que me va a tocar ir corriendo Draco, fósil, tengo unos cuantos fósiles Ya que me gustaría poder Eh, revivir Vale, aquí unas cuantas tumbas Voy a matarme todo un poco, alguna vez has visto Que salga un huevo cuando dejas dos Pokémon machos Pues eso Vale, lucha planta Volvemos con fan, 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 fan Me pegará un guantazo de lucha Grande Y se estrella Es que se le echa, tío Mira, ahora haces psico corte porque no quiero ni Ni pensar Es que es buenísimo Pijot 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 Blu-ray Intimidamos un poquito Le damos un Un chisporroteo Pacuario Me va a retroceder Es que lo imaginaba otra vez ¿A que sí? Otra vez, ¿verdad? ¿No? Yo lo que he dado dos Es suficiente Es que que injusto es ese ataque Conmigo, claro Evidentemente Caramelo Raro Por aquí no podemos bajar ¡Hay Pokémonos! Gol, go Eh, podía tirarme repelente entonces No pensaba que habría Pokémon aquí Así que vamos a repelentar bastante Todo lo que... 52, perfecto Vamos a repelentar Y aquí está la cruz Vale, a la izquierda A la derecha no he ido Por lo cual vamos a ir a la derecha Vale Hay una escala de la izquierda El gobierno de Perro Sánchez Es el mayor flor de la democracia El mayor engaño de la historia de Iberia Ah, eh Ah, por ellos Blu-ray Vale, el mío será mucho más rápido Con lo cual, terremoto Debería matarlo Ah, que es más rápido ¿Hola? Le saco 10 niveles Y es más rápido que yo No sé, tío, muy raro, rudo 10 niveles le saco Y es más rápido que yo Con Keldur, no Ah, pues no puedo usar Bueno, igual No ha pasado Injusticia de gente Pero bueno Vale, otra escraera por aquí Hay varias escraeras Y aquí unos restos Vale, hay bastante Bastante lío por aquí Ay, Dios De verdad Qué horror esto del repelente Qué poco me gusta Vale, por aquí No habrá nada, objeto Vidasfera Vale, tenemos arriba entonces Pelea Voy a pelear Y un par de descaueras A la izquierda y a la derecha No hay que poner la del medio Tampoco yo todavía Quiero ver toda la zona A ver lo que hay que hacer ¡Jigsuo! Vale, sí Coada Agarró un briga de repelente Estaba yo pensando que era Eh, Farfetch Quieren ver a Farfetch Fantasma volador Claro, aquí ya no sé qué hacer Tengo triturar con alguien Si no tengo nada Ni para fantasma Ni para volador Voy con Farfetch Pero es que ya no sé Si es más rápido el mío O el suyo Me la voy a jugar 90 nivel 12 niveles Vale Joder, no sé Electrode Fuego eléctrico Puede ser O fuego algo O fuego solo No lo sé Respectivo Manta espejo Me hace Y no lo mata De un golpe, tío Nos alucino Alucino a veces bastante Alucino bastante Pero bueno Vale Derrota Lo dejo a uno de vida Y esta es la Del medio No puedo estar cerrada Calicanto Vale, pues tenemos un par de escaleras Esta es la ruta del medio Que no voy a ir Así que tenemos dos escaleras A derecha e izquierda Eh Vamos a bajar por esta primero Si me matan a los Pokémon Pues ya está Es lo que hay Es lo que hay fuera Vale, voy por esta de aquí Primero a ver qué hay Y luego vemos la otra Vale, por aquí salto Max poción Puede que aquí haya algo Para abrir la puerta Esa, ¿no? Esto no me tira Y esto me sube ¿Me sube dónde? ¿A la otra? Esta es que era ¿Dónde es? Es que podrás exhumar A nuestro llamado dictador ¿Eso es que era ¿Dónde es? ¿Del medio? Puede ser El fantasma No lo mata, tío Hasta aguanta bien Hace el gol No Es bastante rápido Vale, no hace nada Volamos En el medio De una escalera Vale, pues ya que estoy fuera Voy a curar, ¿vale? Bueno, voy a curar Vamos a hacer la de... Es que no tengo más pociones Voy a curar un poco Que creo que deberíamos Y seguimos por dentro A ver qué hay Bueno, voy a haber volado La verdad Pero bueno, da igual Voy a haber volado Y haber venido ¿Puedo curar aquí directamente El valle de los caídos? Correcto Curamos Pam, pam Pam, 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 pam Vale Curamos entonces Bajemos Vamos a meternos ahí No sé si hay alguno Me ha parecido Pero algún objeto En las banderas Realmente Creo que no Tudududam Repelentes Tengo suficientes repelentes Vale, por el medio Entonces hemos visto Que hay una escalera Que era la que nos ha bajado A ver Vale Y esta nos tira A ningún sitio Con lo cual Tenemos la escalera De la izquierda ¿Viste dónde va? Esto nos lleva al mismo lado Vale, y tenemos Vale, si va a ser la de la derecha La que hemos dicho que no Que era por el medio y tal Bueno, aquí hay otra escalera Entonces vamos a ver primero Esta escalera A ver qué hace Que era la de ¿Qué escalera era? La de la izquierda, ¿no? Vale Escalera de la izquierda Nos tira Ahí podemos tirarnos Pero no Una Mira, pulso dragón ¿Ven, eh? Nos tira y volvemos aquí Vale, entonces es Por la derecha del todo Donde estaba la puerta Esa habrá que bajar Que he dicho No, por aquí no va a ser Pues va a ser que sigues por ahí Vamos hacia la derecha Derecha Subimos Izquierda No, perdón Subimos Ahí está Vale Izquierda Y aquí había un señor Que ha dicho No, eso es el medio, seguro Pues no era el medio, ¿no? Que era hasta la puerta Y aquí izquierda No podía tirar Y aquí tengo que pelear El equipo que jamachista Tengo madre, hermano Y algunos días He seguido en casa Algunos que otros Lo que estoy viendo Es que tienen Todos los Pokémon Ha subido el ataque Todos los Pokémon Iberia, eh? Estos Braviary No Tiene todos los Pokémon Iberia Chispa Fuerza Bruta Aguanta Vale A tu casa Alakazam Con Azelgor, bicho Cuidado, blanco Se ataca Creo que atacó yo antes Es muy rápido Azelgor Es súper rápido Azelgor Pero si no De un De un algo así Como hubiese matado Vale, es por aquí Esta es Hueso raro Y ahora es ¿Derecha o abajo? Uf Derecha Me da juego Dos escaleras Vale Esta es la de la derecha Me lo imaginaba Y esta es Igual tiene que ir por abajo O no A lo mejor lo he hecho bien Vale, creo que lo hemos hecho bien Eh Creo que se puede ir a la derecha Oh Parece que algo se ha movido a lo lejos Bien No La hemos liado, ¿a que sí? La hemos liado, era por la derecha Pensé que volver a hacerlo todo ¿Qué? Se habrá abierto Bueno Igual era por la derecha ¡Aaah! ¡Dios! Odio estos laberintos Te lo juro Odio estos laberintos De mapeados A ver Se ha abierto la puerta Ya, perfecto Vale, pero Pero quiero ver Quiero ver que se abría Vale, a la derecha me he metido Y abajo No, vale, abajo tiene pinta De que es algo De que ya he visto Y por la derecha Ahí Vale Y vale Aquí enciendo esto Y por aquí me he tirado Y he hecho Tírame por aquí A ver que hay Vale Entonces aquí Ok Hecho Vale, pues tenemos la tumba Yo creo, ¿no? Ahí está La tumba ¡No están de prisa! ¿Cómo el líder del equipo Caja No permite un nuevo ataque A la integridad de nuestra mala región? A los Iberos ya se les ha terminado La paciencia A nosotros también No me hancieréis Si no los de Iberia Bueno, cuidado Equipo Caja Cuidadito Cinco Pokémon Pizar Vale, quedamos bien Intimidamos Tiene la movida Está competitiva Sube el ataque mucho Si ataco antes va bien Ataco antes va afuera Con Terremoto va afuera Charizard Cambiamos Sí, Charizard No tengo nada de roca No tengo nada de roca Creo que me voy a quedar con Lurray Pero soy más lento Porque un chispa puede que lo mate Me agabé con Lurray Puede que lo mate un chispa Charizard Uff Terremoto me cago en todo Charizard Aquí estoy un poco joel Vamos a empezar Aguanta Uff Vale, por lo menos Le he hecho bostezo Se ha quedado tonto Terremoto expulso Dragón y llamarada Hace algo me lo mata Al Bicolo me lo mata Un terremoto Farfax es el que puede hacer algo Charumbría Vale Golpe crítico Dormido Charumbría No Vale, para Ataco antes Soy más rápido Ha leído otro crítico Vale, golpe crítico siempre Otro crítico Grande Farfax 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 Draviari Draviari me mata a estos tres La Ludicolo no Si tiene fuerza bruta Sí Va a hacer fuerza bruta Con lo cual Ah, digo Es momento de sacar a Farfax Abalanza Yo lo siento Pero no creo No creo Me extraña mucho Que hubiese hecho a Balanza A... No sé, tío Es súper raro Me extraña mucho Que hubiese hecho A Ludicolo a Balanza Cuando no es efectivo No sé, tío Musdel Tipo tierra Exegutor Vale, aquí va bien Exegutor Vale, va afuera Ahí está Tauros Mira, ese tipo Me intimida No me importa Abalanza Aguanta muy Retrocedor A tu casa Regalente de vuestra patria Es una vergüenza El acto que vais a cometer Es imperdonable He intentado hacer todo lo posible Por esta región Pero parece que mis esfuerzos Han sido en vano Perdón a mi Iberia ¡Vamos! Al fin ha conseguido alcanzarte El flugar Deja que cura tu equipo Estarán agotados De recorrer estos túneles Por última vez Deten esta locura, Sánchez Basta ya Que yo más pesado Ha llegado la hora De terminar con esto Sánchez ¿Te encuentras bien? ¿Qué le pasa? ¡Por fin! Después de tantos años Ha llegado la hora De salir de aquí Tiene todas las jambas Injustadas Y está brillando con fuerza ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Qué maravillosa sensación! Todos estos años He introducido a ver El cuerpo de ese zoquete Y finalmente He conseguido adueñarme De sus mentisos actos Por fin vuelvo a tener Mi propio cuerpo Pero nada de esto Habría sido posible No ser por ti Era evidente Que ese débil lucho De Sánchez Sería incapaz De hacerse con la mano De Santa Teresa Y de reunir las gemas Pero no tenía otra opción Él era la única persona Que acegada por su ansia de poder No ponaba de visitar Este sepulcro Con esa tonta idea De la exhumación Afortunadamente Poco a poco Pude ir haciéndome Con su mente Y conseguir persuadir A todo un campeón De la región Para que hiciera El trabajo sucio Para poder recuperar mi cuerpo Necesitaba tener La mano completa Y el inútil cuerpo De Sánchez hasta aquí Ha llegado la hora De eliminarte De la manera de utilidad Volver a hacer grande A nuestra nación ¡Ri Viveria! ¡Viva Viveria! ¡Francícrito! ¡Zopa! Vale Empezamos Vamos con el Exeutor Espero que te la copie esto Si no pues ya me da igual A Coca-Cola Aguantamos Muy fuertemente Y Tiramos el Exeutor Lo revienta de una ¡Temazo eh! ¡Por Dios! ¡Ginga! Ginga Va a ser el maravilloso Que es Parfix Y me lo va a afunar Lo reintimidamos Aunque tiene Es más nada que especial Vamos a hacer triturar Tengo triturar Tengo triturar Una tóxica Vale Aguantamos Triturar Casi lo mata Muchísima Porque me ha desalitado Triturar yo creo Paralizado Perfecto Tío ¡No! Bueno Ha gastado los dos ya Un pectico Casi lo mata Casi lo mata De una Metagross Metagross ¿Cómo? A tu casa Mega Metagross Bravia Otra vez Lurray Por lo menos Le intimido Me voy a curar ¿Eh? Intimidamos Atacaré antes ¿No? Vale Encima le baja la defensa Y le baja el ataque Y la defensa Y toda la historia El tema es Bugon Quagsire Es roca Un sur Debe hacer bastante daño Forza de luta Vale Aguanto No entiendo Como lo ha bajado Dos veces el ataque Más la intimidación Y aún así Me hace tanto daño Va súper rápido Es súper rápido Farfes Debería atacar antes Con narices No sé si es Volador roca Vale Ataco antes Volcar una Picho un poco 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 Serperior Que pasa Que le ha metido a Franco Los Pokémon favoritos De Derick Porque Serperior Es uno de sus favoritos Y Y Volcar una también Los demás ya no lo sé Iberia Me necesita Esto es el audito Francisco La única explicación Que encuentro Es que el equipo Estuviera un poco Aletargada Después de tanto tiempo Pero eso no importa Todavía tengo que extraer Todo el poder De la mano de Santa Teresa Nos andréis con vida De aquí ¿Es Dentei? El Pokémon que durante generaciones Ha aparecido Ante los grandes conflictos De Iberia Es perfecto Me ayudará a reconstruir La región de nuevo Dios A tomar por culo Chabuscadito Desde luego El poder abrazador De Entei Es impresionante Eso sí Su solución Ha sido bastante totalitaria Aunque digna Del destinatario De su ira Pues sí Acompáñame A través del portal ¿Habéis escuchado esa voz? No sé de qué voz hablas Pero Franco me ha deflutado No era el tipo de persona Que yo esperaba Creo que el equipo caja Necesita algún tipo de renovación Quizá algunos de nuestros ideales Estén algo anticuados Adelante Flow Ahora parece que Entei te espera Mano de Santa Teresa Vale Encontramos una cápsula No sé qué, no sé cuándo Se ha puesto la cápsula Sí, sí Voy a guardar un momento Por si acaso hay algún problema O pierdo a Entei Porque supongo que podré Capturarle ahora Podré capturarle ahora Es el momento de capturarle Tengo los Pokémon curados Vale Voy a intimidar primero Y luego sacar a Quax O que maten Hay una corona ahí Gracias Por todo Ah, pero es Entei Iberia What? ¿Por qué no es el Entei Iberia? Va, se puede capturar ¿Por qué no es el Entei Iberia este? ¡No! Vale, ya hemos vuelto aquí Menos mal que he guardado antes de Entei Y vamos a capturarlo porque he metido ya las Master Bolas Así que Let's go Entei Vente conmigo Que lo que he dicho antes Me raya ¿Por qué no es Entei de Iberia? ¿Es otro Entei? ¿O qué pasa? Yo le... Aquí me raya bastante No sé si no se ha hecho el Sprite o qué Pero qué pasa con Entei de Iberia Eh... Como digo He metido ya las Master Bolas Así que no me voy a complicar con esto Ahora me viene muy bien Porque vamos a empezar a hacer ya la caza de legendarios Así que sin problema Vale, he capturado Entei Pero no sé Entei Entei Cuartal Supremo de Iberia ¿Quieres darle un bote? No Entifo te lo has pedido Vale Iberia siempre te recordará Corona Cineria Has puesto Corona Cineria en el objeto bolsillo Vale En el bolsillo de objetos, mejor Y hemos acabado Vale Vale, y ya está O sea, tenemos la Corona Cineria Y la barra Así que en principio Ya hemos terminado el juego Vemos aquí los créditos De la gente que ha participado Tenemos la tumba Oh De la hija ¿De cómo se llamaba este? No me acuerdo Hilario, ¿no? De Perega Balancerractor Magán Demi Lovato Qué bien Vale, esa gente Grande esa gente Creadora de este Bueno Creadora no, creadora es Eric Pero Ayudante supongo Ahí está ¿Qué hace ahí? Torrente, torrente Ayudante de Eric Cara a piedra Vistana a Godly Tal, tal, tal Alex Calvo Sog 81 Grandes ¿Qué más hay? Ahí está el equipo Y el gaviota Navegando por El río Que creó Groud Para, para, para Rocketfowler ¿Qué más hay? Yo Mi casa Con un amuno Con el profesor Con el profesor Eric Lovato Grande Raúl GR Grande Raúl Que es el que ha hecho Parte de esto Del DLC Y la tumba ¿Dónde estoy? ¿Alguien puede oírme? Está encerrada la tumba ¿Tú ir a por él? Vale, pues Vamos a ver si me dice algo mamá ¿Te has convertido en campeón de Iberia? ¡Qué bien! Pero apárate que me estás tapando gran hermano Bueno, como siempre viendo el salvame Pero no a gran hermano Vale, pues no me cuenta nada Así que vamos a dejar aquí el episodio Que es suficiente por hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos terminado este DLC de Pokémon Iberia Con la derrota de Franco Y la captura de Entei Así que ya los siguientes vídeos Serán de postgame Cazar legendarios Y hacer misiones secundarias Así que voy a parte Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que un like se agradece mucho Comentame qué os ha parecido Compartid este vídeo con vuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Que hace un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Iberia El DLC Chao Chau